El director deportivo de los Chapulineros de Oaxaca, José María Ramírez, habló del buen inicio de la escuadra saltarina, que hasta el momento lo tiene en los primeros puestos del sector 3 de la segunda división premier. Es algo que sabíamos, que ya se había pagado un derecho de piso en un año, ya el capi ya sabe ahora cómo juegan todos los equipos, ya tiene una idea, y justamente para eso se trabaja, para eso se planteó lo que es toda la pretemporada, los partidos de preparación, y digo, sacarle todo el provecho a todo ese tipo de circunstancias, y ahora se están viendo las cosas favorables para nosotros, en el cual muy contentos por este arranque, y trataremos de que esta racha se alargue, porque al final los muchachos están entregando al 100%, hay una disposición, hay una entrega, están sintiendo la playera, y eso es lo más importante, es dentro de los objetivos que tengan entidad por la camiseta de Chapulineros, y que tengan entidad con el estado de Oaxaca, ¿verdad? Los chapus en cuatro encuentros han tenido mismo número de expulsiones, sobre eso platica el Chema Ramírez. Se tocó ayer, porque de cuatro partidos llevamos cuatro expulsados, platicando ahí las expulsiones han sido muy rigurizas desde nuestro punto de vista, y también fue un tema que se trató con los muchachos, porque al final no solamente perjudican al equipo, se perjudican a ellos porque ya no tienen participación en uno o en dos partidos, entonces, digo, son tan importantes ellos, pero también como el equipo, entonces lo de Ramsés sí lo pusieron como una falta de respeto hacia el árbitro, no lo pusieron como una, digo, que fue intencional, no, lo puso como una falta de respeto, entonces ya está por llegar la sanción, sino es que ya llegó en estos momentos, que serán uno o dos partidos los que él estará fuera. Después de algunas fechas, este viernes 16 de septiembre, Chapulineros de Oaxaca estrenará nuevo horario como local ante los ocelotes de la UNACH. Se hizo una evaluación también conforme con, tomando en cuenta la afición, por redes sociales, el cambio de horario, digo, se veía perjudicada la gente a las 12 del día, los tiempos, un día familiar, entonces nos dimos a la tarea de poder hacer nuestra petición a la federación, y bueno, sí, sí, se nos dio, y ahora arrancamos el día de mañana a las 7 de la noche contra los ocelotes de la UNACH, y digo, y invitando a toda la gente, ¿verdad?, y hoy es un día importante para México, y esperamos mañana también puedan ir a apoyarnos. Por imágenes, David Lucrecio, informó, para MMM Deportes, Pablo Vázquez.